Luego de afirmar que en materia electoral es importante la participación ciudadana, el subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planación e integrante del movimiento Unidos Todos, Eliazar Guerrero Pérez, consideró que es tiempo de poner un alto al gasto de partidos y campañas políticas. Me voy a circunscribir a opinar sobre el tema financiero. Ha sido histórico lo que viene sucediendo en el asunto de destinar tantos miles de millones de pesos del erario público para partidos, para campañas políticas. Y la verdad es que todos esos miles de millones de pesos que se van destinando a esos partidos son necesarios para apuntalar actividades sustantivas de seguridad pública, de educación, de salud. Entonces tenemos que trabajar duro para promover esa reforma y lograr que se concrete. Dijo que como integrante y activo de las acciones de la transformación política, económica y social del país, el reto es lograr que las campañas ya no se financien con recursos públicos. Expresó que más allá de colores y partidos, los ciudadanos debemos poner un alto al tema escandaloso de los gastos que se dan en temas partidistas y de campañas políticas. Y reiteró su confianza de que con la reforma electoral es posible lograr anular el gasto electorero del país y que esos millonarios recursos se canalicen para generar más infraestructura y desarrollo social. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.